Llevan, han llevado Oh, lo más importante es siempre fuera pasta Que no te mienta nadie y que no le importa nada Siempre ves precavido aunque me lo gaste todo En estar contigo y en comprarme zapas Los zapas le he perdido y tú ya no estás conmigo Los días pasan lentos y cada vez más frío Ellos no vienen conmigo, yo no conozco a nadie Yo solo paro con mujeres, no conozco a Ratchet Yo la doy bien duro para que se calme Es tarde para hablar de amor, yo no quiero a nadie Solo te quería a ti, pero te marchaste Estoy reuniendo a los millones pa' poder comprarte Conmigo, 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 conmigo Gracias por ver el video.